En un mundo dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Veremos tu futuro en los negocios, el trabajo, la familia, la finanza, a través del tarot, las rumas y los caracoles. La geomancia, la numerología y el tema. En un mundo dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Hola Piscis, bienvenido. Si desean tener una atención particular, personal, por favor entren en arcanos.com. Gracias. Hombre de Piscis, uy, ya 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 estás en este momento buscando el camino de la ruptura. Viste su oportunidad, es cierto, pero no han sabido tampoco corresponder a tus sentimientos. Has intentado en muchas oportunidades salvar la relación, pero la otra parte es ya ajena a tus sentimientos y a tu manera de sentir y detectar. Así que si la ruptura, crees tú que es tu mejor camino, yo te diría que sí. La mujer de Piscis en el amor. Ay, mujer de Piscis, estás dejando pasar una excelente oportunidad de amor. Libérate, libérate, libérate de las tensiones, libérate de las experiencias pasadas. Déjate, el amor entre a tu vida. ¿Por qué te niegas a ser feliz? Date una oportunidad también. Es la única manera que vas a lograr ser feliz. Piscis, hay un viaje para Piscis que está relacionado con lo laboral. Vamos a ver cómo se perfila este viaje. Prácticamente Piscis no lo cree. Porque es un proyecto de larga data, hablaron mucho, se le ofreció el oro y el moro y nunca cumplieron. Y ahora que le están dando la oportunidad, pues está tomando un papel de incrédulo. No lo asimila, pero acepta porque te vea mucho mejor. Gracias por acompañarme.